Con material reciclado llevará haciendo 15 años o cosas, pero ella a partir de que se empezó a dar clases de pintura, vio que le gustó más y se dedicó a una mala pintura. Y tiene unos cuadros que eso sí que es para una exposición y es digno de ver, lo que pasa es que lo tenemos todos los nietos y los hijos. Pero hace dos años se puso malita, estaba haciendo uno para mi nieto, le entró el Parkinson y se puso mal. Entonces lo dejó por hacer y hay dos que están por hacer. Entonces como ella no puede estar a parar, porque esto es su vida, hace cosas, guardó ya los caballetes, al año y pico aburría. Y empezó un día, como le traemos muchas cosas, los cinturones que nos valen, los zapatos, todos los traemos aquí para que otra que le valga se los lleva. Y ella empieza a coger cosas, porque no puede estar quieta, aunque esté malita, malita, en cuanto se recupera un poquito de las pastillas, hasta fin da dos pasitos y ya empieza a hacer algo. Y si hace algo en el día, eso a ella le da vida. Se pone a hacer frutita, todo el que viene y le gusta, le regala su cajita con frutita. No ves, esto tenía botones, pues coge y se pone hace un puestecito de botones, le pone sus cositas. La perfumería, esto es una jocería. Esto es una jocería y esto es un puesto de bolso y aquello es una tienda de hippie. Mira, yo a Antier le traje dos paquetes de pasta. Pues estaba ya cumplía, digo, mira mamá, toma dos paquetes de pasta. Y ahora llego por la mañana y dice, hola, ponme las ramas que me ha traído en este jarrón, que voy a hacer algo con esto. Y empezó a ponerle alambrito y a los vestos y ya hizo ella su barbo a Antier. Con esto que se lo trajo mi hermana de Sevilla, la botella esta, las varitas se las traje yo del campo y ha hecho su arbito. Y este igual, este lo hizo hace dos o tres semanas. Esto un día llegamos y digo, mamá, esto qué tan raro. Dice, esto es el mamá, con los forrajes que usa la gente. Y ella es feliz haciendo todos los días. Ella guarda los tapones, un día vinimos, estaba el cuadro eso con los tapones. Y a lo mejor tú llegas y dices, ay, qué bonita la fruta. Pues espérate, y le das una cajita y le das un rabanito, una calabacita, dos o tres. Y le cuesta diez euros la porcelana, pero ya no le importa. Tengo dos palabras de mi abuela, que siempre lo digo y ella lo sabe, que me decía, qué virtud más linda tiene, qué virtud, la de la paciencia. Y otra siempre me decía, no pierdas tiempo, hija, no pierdas el tiempo, que es lo único que vale más que el oro. Minuto que pierda, minuto que no recupera. Digo, anda, que me quedé bien con los refranes. No pierdo ni un minuto. Por mensaje que le daría es que estuviera entretenida con cualquier cosa. Que hay millones de cosas que, aunque no las hagamos bien, pero las podemos hacer. Hay musas, por ejemplo, esto que yo hago, a lo mejor no le puede gustar, o no quiere, o no puede, por lo que sea. Pero hay musas labores que se pueden hacer, entonces se nos pasa el tiempo más bien. Y pensamos menos en cosas que no queremos pensar. En fin, muchas cosas que es buenísimo a levantarse. Mira, yo desde que estoy con estos laberintos, me acuesto y pienso en levantarme. Temprano, paliar. Y dice mi hija, pero mamá, te va tan temprano. Y está con el sentido de, pues cuando se hace algo con ilusión, pues tiene un otro ánimo. Entonces es lo que nos hace falta a las personas mayores. No sentarse y ya está. No, eso no, ni pensarlo.